Prepara estos macarrones con carne y queso. Estoy muy segura de que le encantarán a tu familia. Empezaré primero cortándole la parte superior a tres tomates maduros. Luego cortaré los tomates por la mitad y finalmente en trozos. Rápidamente, llevaré los tomates cortados a la licuadora. Chicos, los macarrones con carne y queso que estamos haciendo son muy fácil de hacer y queda bien delicioso. Estoy segura de que a todos en tu familia le gustará el resultado. También voy a agregar en la licuadora dos rodajas de cebolla grande juntos con los tomates. Luego añadiré una cucharada de azúcar, media cucharadita de sal. Taparé y licuaré muy bien estos ingredientes por dos minutos. Y así de esta manera nos debería quedar. En una sartén agregaré un poco de aceite de oliva. Después añadiré toda la mezcla de la licuadora y moveré un poco para incorporar la mezcla de tomate con el aceite de oliva. Luego condimentaré agregando una cucharadita de sal y moveré constantemente por cinco minutos hasta que se vuelva una salsa un poco espesa. Y así de esta manera nos debería quedar. En una olla con agua hirviendo añadiré una cucharadita de sal. También agregaré 250 gramos de pasta y dejaré cocinar a fuego alto por siete minutos o como indica en el envase. Pasado el tiempo, ya nuestra parte está cocida, la voy a retirar del agua caliente. En otra sartén agregaré un chorrito de aceite de oliva, una cebolla cortada finamente, dos dientes de ajo machacados. Y sofreiré estos ingredientes muy bien. Cuando se haya sofreído bien, le añadiré 350 gramos de carne molida y la esparciré un poco con la ayuda de una espátula. Ahora voy a condimentar agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra y mezclaré hasta que la carne cambie de color. Una vez la carne haya cambiado de color, le añadiré la salsa de tomate que he preparado y moveré un poco para incorporarla con la carne molida. En este punto añadiré toda la pasta cocida que tenía reservada. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Angela Silva Rodríguez de Perú, también para Marta Passetti de Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y le voy a agregar 50 gramos de queso mozzarella rallado y mezclaré para incorporar la pasta con la carne molida. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encantan los macarrones. Para enviarte un saludo muy especial. Finalmente, le agregaré un poco más de queso mozzarella. Taparé y dejaré cocinar a fuego bajo hasta que se derrita el queso. Y ya nuestros macarrones con carne y queso están listos. Mira qué delicioso han quedado de seguro que a tu familia le encantarán. Aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en YouTube y Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.